Nunca me he ido del sur, de sus acontecimientos invisibles, siempre he sido una migración al fondo de sí mismo. No moverme ha sido una travesía constante y morir muchas veces seguidamente ha sido una tarea simple. Las muletas las llevo puestas por dentro, las maletas siempre estuvieron descocidas, el salto más alto fue el de la ebriedad del tiempo y el sueño más importante no ser despedido de donde siembre. Un trompo que gira al revés, un destornillador obsoleto, una veleta que señala el cielo. Me quedo anclado en esto de ver la luz de los pájaros. Así es este malestar del sur. 6.31 No es tanto para donde vamos, sino donde no estamos. 6.33.1 Fue en París antes de la guerra. Era sudamericano y tenía los huesos en otra alma. Me preguntó en francés cómo me llamaba. Respondí. Dijo pausadamente que mi nombre era profundo. Pregunté por el suyo. Respondió. Le dije que era un nombre amargo. Sonreímos en medio de la lluvia. Me dio la mano como un caballero. Creo recordar su apellido después de tanto tiempo. Creo lo que dijo llamarse Vallejo. 5.43 En algún lugar somos frontera. Y frontera en algún lugar es encuentro. ¿Qué significa para ti esa migración que siempre ha sido ese ir al fondo de ti mismo? Yo creo que tiene que ver con la mirada que yo tengo personal sobre la poesía. Para mí la mejor beta de la poesía es hablar de mí mismo. En mí están todas las dudas. En mí creo que están todas las respuestas. En mí está la imaginación. Es famosa esa línea de Cardoza y Aragón del maestro guatemalteco que dice la imaginación es la madre. La poeta castellano, la mexicana decía la imaginación es la loca de la casa. Y Fernando Pessoa en el libro del diablo, en la risa del diablo, perdón, la hora del diablo, el diablo le dice a María, el dios de la imaginación soy yo. En ese sentido creo que el viaje migratorio es de un yo a un yo más profundo. De un yo presente a un yo pasado. De un yo quizás doloroso a un yo quizás más doloroso. Para mí la poesía es hablar de mí mismo y de las cosas delicadas que están en ese viaje interior que es el ser humano. Hace poco también en el libro del desasosiego de Fernando Pessoa decía yo no escribo en portugués, yo escribo en mí mismo. Y la verdad en medio de la noche aquí en Buenos Aires leer esa línea para mí fue una explosión porque me sentí identificado escribir poesía acerca de mí mismo. Entonces mi migración no es tanto hacia ti, hacia el otro, sino hacia mí, que es mi forma de mirar el otro. Tienes una cita de Antonio Machado que dice El escepticismo de los poetas puede servir de estímulo a los filósofos. Los poetas en cambio pueden aprender de los filósofos el arte de las grandes metáforas, de esas imágenes útiles por su valor didáctico e inmortales por su valor poético. La pregunta es ¿Qué podemos aprender ¿Qué podemos aprender o que pueden aprender los poetas de la filosofía? Debo confesar de que no soy un lector de filosofía, sí, y cuando nace la idea del diario inédito del filósofo Bienes Lubin Wittgenstein, viene de un no sé, tal cual lo dice la poeta Wislava Zingoska en su discurso del premio Nobel. El mundo se mueve o el hombre llegó a la luna porque dijo, no sé. Y en realidad este libro nace en la academia nace en la universidad y fue cuando me le acerqué a un profesor y le dije mira, yo no leo filosofía y el ejercicio era leer un filósofo y leer la poesía desde el lente de una filosofía y el profesor a quien le agradezco mucho ese extraño favor y ese extraño azar de la vida sabía que yo escribía o intentaba escribir y me dijo, te voy a dar el poeta más difícil te voy a leer, dar a Ludwig Wittgenstein y te voy a dar el libro quizás más complejo de la filosofía moderna el Tractatus Logico-Filosóficos de Wittgenstein yo que he aprendido de la filosofía es quizás lo que yo le he aprendido a Wittgenstein es el único filósofo que yo leo en el sentido que todos los problemas del ser humano igual que lo dice Wittgenstein y yo estoy convencido de corazón vienen con los problemas del lenguaje con las cosas que escondemos que no decimos con las cosas que no podemos expresar con las cosas que expresamos mal y en este diálogo comunicativo con las cosas que nos entienden mal o nos interpretan mal para mí todos los problemas tanto interiores, metafísicos como sociales vienen del lenguaje si algo yo le he aprendido a Wittgenstein es la rigurosidad a perderse en el lenguaje a mirar la materia con la que trabaja el poeta con miedo con temor con respeto pero también con agresividad no hay que dejarse gobernar por el lenguaje no hay que ser dóciles con él el lenguaje hay que ser como un taladro hay que penetrarlo hay que dejarse perder explorar explorar quizás lo que yo he visto en el rompimiento imaginativo y creativo del surrealismo entregarse a las palabras Wittgenstein desde la filosofía creo que me ha enseñado eso lo he intentado es bastante difícil ¿qué puede aprender un filósofo acerca de la poesía? creo que lo que mejor le puede aportar un poeta o un filósofo es unas cuantas horas de recreación de placer de meditación de reflexión desde otro mundo desde el mundo del aire 5.2 a un poco de alcohol y abismo huele esta época 5.21 la tragedia de nuestras equivocaciones tiene que ver con el hueso del verbo amar y su mala conjugación 5.211 lo diré no me avergüenza la primera vez que escribí un poema fue para odiar a mis compatriotas lo escribí después de ver un muerto sobre una calle de mi hermoso país hablemos de este muerto que viste sobre una calle en tu hermoso país hablemos de de este poema que escribiste ¿por qué odiaste a tus compatriotas? la primera la primera vez que me acerqué a un momento poético o a un instante de creación de literatura sin saber que lo estaba haciendo fue más o menos a los 10 12 años porque para mí no había un acto de mayor compasión de mayor dolor de mayor duelo que sentarme frente al noticiero frente al televisor y ver la cantidad de sangre que corría por la pantalla estamos hablando de las calamidades más atroces que puede sufrir todo país de la destrucción de un tejido social de la oscuridad del ser humano y eso me dolía pero sobre todo me dolía ver a gente indefensa inocente en pueblos alejadísimos de mi realidad citadina de Bogotá sufriendo yo empecé a escribir poesía con un sentimiento de rabia de ira de decepción creo que en el fondo de compasión si hay algo más difícil en la literatura en provocar en un lector es compasión yo escribía con duelo con dolor y con compasión creo que es una de las características que yo más admiro de la obra de Baudelaire que puedes llegar a sentir compasión en un poema vivo en una constante cuerda de equilibrio el mundo no puede ser este techo blanco esta habitación con olor a sudor este quirófano de gritos esta camisa de fuerza he escrito con hojas blancas en varios lugares de mi mente todo está bien todo está en calma y me veo a mí mismo solo y callado amarrado a una camilla con el tiempo corriendo debajo como un queso que se llena de hongos como un soldado que se arrastra herido como una mancha que aparece sobre la piel me pregunto si esta camisa de fuerza es la forma de abrazar de Dios un abrazo perpetuo inmóvil que anquilosa los huesos que te ataca con calambres a medianoche deseas gritar pero al pecho no entra suficiente aire en un grueso hilo corre una lágrima que se seca sobre otra que ha dejado su sal miro por horas el cuadro azul del cielo de una ventana pequeña y alta la luz tenue de las mañanas de invierno como un brazo que me extienden es en este momento cuando escucho ese violonchelo interno que habla de una ciudad insípida de unas calles difíciles de unos hombres sin rostro la luz de la ventana no habla de otra cosa la luz de la ventana no trae otro mensaje háblanos de esa ciudad insípida cuál es esa ciudad insípida tiene tiene que ver con la ciudad del desencanto con la ciudad difícil con lo que es esa fuerte diferencia o esa agresividad de vivir en la ciudad y vivir en el campo quizás tan fuerte como la de pasar de la infancia a la edad adulta de un espacio quizás de inocencia salvaje a un espacio quizás de represión de coacción de límites para mí la ciudad siempre siempre me ha inquietado la ciudad es un caos hermoso es un caos que está lleno de poesía hay una una frase de Emil Chioran que dice hay que buscar las heridas incluso provocarlas un libro debe ser un peligro quizás cuando escribo poesía o cuando miro a la ciudad o a los traumas personales estoy buscando eso una herida en la en el lenguaje o en la ciudad insípida está extraña de mi libro párrafos de aire que la verdad que lo tengo muy cerca en el corazón aparte de lo intelectual de lo intelectivo que es porque es una investigación acerca del género de la poesía en prosa para mí este libro fue un lindo maestro me enseñó mucho acerca de la poesía colombiana y en ese buscar de poetas que hayan escrito poesía en forma de párrafo que es ese extraño género que yo llamo párrafos de aire encontré una gran sorpresa y es un poeta que se llama Gregorio Castañeda Aragón él nació en Santa Marta Magdalena en 1884 y murió en Barranquilla Atlántico en 1960 fue mal llamado o mal etiquetado el poeta del mar tenía muchos poemas acerca del mar pero encontré en ese mare magnum que es la literatura en un estante de la biblioteca un libro que se titula Recortes de Vida y es un poeta y una obra que la verdad me llegó al corazón y la la llevo con cariño porque me pareció muy del aliento de Baudelaire este poema se titula Camas de Hospital Camas de Hospital Camas Blanquísimas Olorosas a Formol Olorosas a Creolina ¿Cómo soñaréis en ser un día como vuestras nupciales hermanas de blandos almohadones y sensibilísimos resortes? Hoy he meditado visitando a un enfermo en vuestra gran tristeza de hermanas de la caridad o de vírgenes consagradas al claustro y os he compadecido porque en vuestra vida al parecer inmaterial solo sabéis de los dolores míseros de la familia humana nunca de los dolores fecundos de donde retorciéndose surge la vida clamorosa camas de hospital camas blanquísimas puente de nieve sobre el río negro lírico y paradójico de la muerte de la muerte y di la muerte de la muerte y por la muerte de 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 la muerte todo el y noted